Música ¿Cómo estás Marcelo? Bien, ¿y tú? Aquí estamos Mira, aquí estoy con algunos Estoy con algunos vecinos Empuja para allá Mira Para allá, ¿ves? Sí, qué bueno Vecinos allá también Sí, mire para allá, ahí ¿Ves? Así que queremos pedirte ahora Porque las vecinas aquí lo están pidiendo también Que a contar de ahora, por favor Puedas encender esta iluminación ¿Contamos también? Sí Sí, hasta la vuelta de tres Ya, vamos chido ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias, Mauricio! ¡Gracias, Mauricio! Desde que este proyecto se ha salido Y bueno, agradecido Nada más que eso Porque es algo bonito para nosotros Y es una comodidad para nosotros también No había mucha dificultad Anteriormente Ahora sí, ahora está todo espejado Y antes no, estaba muy oscuro Hay que usar listerna Para poder llegar acá a los hogares A las casas Bueno, aquí al alcalde se le agradece Porque él hizo un esfuerzo para poder que nosotros tengamos luz para acá donde vivimos Hoy estamos dando por inaugurado el alumbrado público aquí en Villa Oriente Estoy con los vecinos, con las vecinas Y estamos muy contentos porque se ha logrado un sueño respecto a este tipo de beneficio Que también es justo que nuestros vecinos de Kelly Cantén también lo tengan Es una petición de muchos años que ya hemos ido logrando Así se ha pavimentado la avenida principal de la Ectrina Férrea Y así seguiremos trabajando este sector para poder ir mejorando Y en dignidad, como lo hemos dicho, que les corresponde a nuestros vecinos Entregar este alumbrado tan hermoso que lo hemos financiado con recursos municipales Así que para todos nuestros vecinos de Villa Oriente Muchas, muchas felicidades para todos ustedes Disfruten esto y preguntarles ¿Estamos contentos o no? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bien!